La Policía Nacional en el municipio de Tame logró la captura de alias Guajibo, uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Meta, por el delincuente ofrecían hasta 3 millones de pesos. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas, en el barrio Las Ferias del municipio de Tame, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra materializar una orden de captura por los delitos de hurto agravado y calificado en contra de un sujeto denominado como alias Guajibo. Este sujeto se encontraba registrado en el volante de los más buscados en el departamento del Meta. El modo superandi de este individuo era que aprovechándose de la confianza de los administradores de algunas fincas, lograba ganar su confianza para poder realizar los hurtos a grandes cantidades de ganado. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Dario López, dijo que a este delincuente se le indica de haber robado ganado en algunas fincas en Casanare y Meta. Este sujeto está señalado, según las labores de inteligencia que hemos realizado, de articular y coordinar algunos hurtos que se venían presentando en el municipio de Tame. Actualmente a este sujeto se le adelantan cuatro investigaciones por los delitos de hurto calificado y agravado y tendría responsabilidad además de hurto en otras zonas del país. A este sujeto se le acusa de haber participado en el hurto de 20 cabezas de ganado en la vereda La Virgen en el municipio de Mapiripán, Meta, en el año 2017 y en el año 2018 participó en el hurto de 35 cabezas de ganado en el municipio de El Dorado, Meta. Esta es una captura importante que va a permitir disminuir los hurtos que se venían presentando en el municipio de Tame. Este sujeto hacía parte de un grupo delincuencial que venía articulando estas actividades y estamos tras la búsqueda de otras personas que probablemente estarían trabajando con este sujeto en estas actividades delictivas. El alto oficial manifestó que este sujeto se dedicaba al hurto de comercio y ganado en el departamento de Arauca. La información que tenemos de inteligencia es que este sujeto se encontraba articulando, planeando todas estas actividades delictivas dedicadas al hurto de comercio al hurto de ganado, a vigueato y este es un golpe importante para generar mayor percepción de seguridad en el departamento de Arauca y más específicamente en el municipio de Tame. Según el departamento de policía del Meta ofrecían hasta 3 millones de pesos por alias Guajibo. La cantidad que se está ofreciendo por este sujeto es de 3 millones de pesos por parte del departamento del Meta como lo dije anteriormente aparece registrado en el volante de los más buscados de este departamento por el delito de hurto y obviamente había cometido esta acción en varios municipios de ese departamento. Este delincuente estaría conformando alguna banda delincuencial en esta región del país. Usualmente algunos de estos delincuentes para despistar a las autoridades buscan realizar sus acciones en departamentos distintos a donde inicialmente han sido buscados o donde inicialmente se les han iniciado las investigaciones judiciales. Entendemos que este sujeto para evadir la acción de las autoridades se ha trasladado al departamento de Arauca para continuar con su acción delictiva. Alias el Guajibo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.